Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Y en este video programa es muy interesante y es que es un artículo que salió en The Economist. Sí, yo sé que hay muchos de ustedes que odian a The Economist, pero oigan estos mensajes, escuchen parte de lo que se está hablando. Aquí ya están poniendo, por ejemplo, el caso de China, como es que ya están viendo a Occidente que está en un declive irreversible. Es que no se necesita incluso que analicemos ese tipo de análisis que se está diciendo, lo vemos con nuestros propios ojos. Vemos cómo está la sociedad, vemos las situaciones que ocurren a diario en diversas ciudades de la Unión Americana. Vemos lo que pasa con la cultura de cristal o mazapán y vemos que prácticamente ante lo que estamos viviendo, ante el cambio, vaya, de modelo económico, de cómo se hacen las cosas, está pasando una situación bastante convulsa. ¿Qué dice aquí? Bueno, los líderes del país ven su momento y lo están aprovechando. No, aguas amigos, yo no es que esté abogando por China para nada, digo, hay gente por ahí, ¿no? Que, que comenta Pablo, tú eres un pro-ruso, digo un pro-ruso, ojo, también porque también lo dicen, un pro-ruso, un pro-China, como es posible. No, amigos, para nada. Pero lo que sí, es que vean todo esto que se comentaba en su momento por Yuri Bezmenov, ¿no? Lo que decía de la subversión ideológica, las cuatro fases para poder lograr subvertir la ideología de un pueblo y sin lanzar una sola bala, pues llegará a conquistar a una nación. Vean, llevó su tiempo, pero así está, ¿eh? ¿Quiénes ganaron? Y es que, en este sentido, ¿no? Esta contestación, por ejemplo, se la había dicho a una persona en su momento, y dice así, mira, lo curioso es la ironía de que todos digan de que China es mala, cuando en realidad, colectivamente, el capitalismo codicioso de todos es lo que permite que ellos puedan hacer lo que están haciendo ahora. Si no compráramos sus bienes y sus servicios baratos todo el maldito tiempo, ellos no tendrían una economía tan fuerte para hacer posible la realidad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, obviamente, tienes acceso a tecnología baratísima si pides a través de eBay, si pides a través de Alibaba, si pides... Vaya, muchas de las chucherías que se venden en nuestros países son gracias a que los chinos producen sumamente barato en grandes cantidades, ¿no? Muchas economías alrededor del mundo dependen en mucha o en gran parte a todos estos tipos de productos. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, no? Que teníamos que comprar, por ejemplo, una prenda de ropa. No era tan barata como ahora. Ahora todo esto del fast fashion y demás despegó gracias a la industria del sudeste asiático. Mucho de lo que hoy tenemos en cuestiones, ¿no? Imitaciones, por así decirlo, o marcas que no son de, digamos, de la marca que compramos el celular, ¿no? Puedes tener cables USB, puedes tener cargadores, puedes tener pilas, vaya, un sinfín de cosas que no son de la marca que es en sí para ese dispositivo, pero son sumamente baratos, pues, ah, pues, un chino, ¿no? Y ya no son tan malos como antes. Incluso muchos hasta pueden llegar a ser mejores. En el caso de los celulares, ¿cuánto puede llegar a costar un iPhone, no? ¿Cuánto puede llegar a costar un Samsung de una calidad modesta o ya el tope de gama de estos? Bueno, ya los celulares chinos son muy buenos. Los Xiaomi, los Huawei en su momento. Y digo, en su momento no quiere decir que dejen de ser buenos, ¿no? Pero esta situación de no poder tener todas las aplicaciones es una limitante en este sentido. Pero aún así, en su momento llegaron a ser el tope de gama de todo el planeta. Pero volviendo a esto, decía, mira, aquí estamos ensimismados, más tonto que un ladrillo, peleando por el color de piel, cae entre nuestras piernas. Y qué palabras significan, qué sentimientos. El mundo se volvió débil y senil. Y los competidores se han aprovechado del tiempo transcurrido. ¿Cómo va esta línea, no? Los tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean buenos tiempos. Y los buenos tiempos crean personas débiles. Y las personas débiles crean tiempos difíciles, amigos. Bueno, ahora sí, vamos al artículo. Porque es importante recalcar esto. Chauán. China apuesta que Occidente esté en un declive irreversible. Ya lo están viendo. Y dice, mira, con la mirada fija en el premio de hacerse rica y fuerte, China ha pasado los últimos 40 años como un matón reacio al riesgo. Rápido para infligir dolor a las potencias más pequeñas. Ha sido más cauteloso en cualquier país capaz de devolver el golpe. Recientemente, sin embargo, los cálculos de riesgo de China parecen haber cambiado. Primero, Yang Jiechi, que es el jefe de la política exterior del Partido Comunista, dio una conferencia a los diplomáticos estadounidenses en una reunión bilateral en Alaska, señalando las fallas de la democracia estadounidense. Imagínense eso en sus caras, decirles cuáles son las fallas. Dice, eso le valió el estatus de héroe en casa. Luego, China impulsó sanciones a políticos, diplomáticos, académicos, abogados y activistas por la democracia británicos, canadienses y de la Unión Europea. Estos amplios bordillos fueron una represaria. Por sanciones occidentales más estrictas contra funcionarios acusados de reprimir a los musulmanes en la región noroccidental del Xi'an. Y aquí, amigos, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el caso de Estados Unidos? Por lo general es occidente, ¿no? ¿Cómo se entrometen en los asuntos de las naciones? ¿Cómo se entrometen en nuestras democracias? ¿Cómo se entrometen en el sentido de que, oye, pero estamos haciéndolo por nosotros, por nuestro bien? A ustedes nadie los está criticando, nadie les está señalando, nadie les está imponiendo sanciones. Y Estados Unidos, ve lo que estás haciendo con los niños, ¿no? Ve lo que estás ahí, supuestamente ibas a quitar el muro, que ya no ibas a construir nada y ahora sales con que sí, vas a seguir construyendo. ¿Qué pasa con los comunicadores? Que, pues, obviamente, ¿no? Caso, y ni siquiera se lo puede decir, pero todos saben a quién más refiero. Este personaje de cabello blanco, ¿no? Julián, entonces, en ese sentido, ¿quién les dice algo? Y aquí, por primera vez, órale, tómala, ¿no? También sancionados ustedes, también señalados, también, este, ¿sabes qué? Ustedes, ¿cómo se atreven? Les dijeron las verdades. Las verdades que cuando se las estás diciendo, pues, bueno, se salen de las conferencias de la ONU, desde todo esto, sí, ahí se acuerdan, ¿no? En sus momentos, como siempre se salían cuando empezaba a hablar en su momento, ¿no? Chávez o Putin o alguna representación de alguno de estos estados en donde, pues, bueno, obviamente no les gusta que les digas lo mismo que ellos están diciendo y criticando de esto, ¿no? Siempre ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, ¿qué dice? Mira, y aquí comenta, mira, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declara los horrores como la trata, pues, de esclavos en el Atlántico, el colonialismo, lo sucedido, por ejemplo, en el caso de Alemania, en la segunda gran intervención por la democracia. Así como la muerte de tantos americanos y europeos con esta situación del virus. Decía, deberían avergonzar a los gobiernos occidentales de cuestionar el historial de China en materia de derechos humanos. Más recientemente, los diplomáticos y propagandistas chinos han denunciado como mentiras y desinformación los informes de que se utiliza trabajo forzado para recoger o procesar algodón en Xiangyang. Han elogiado a sus ciudadanos por boicotear a las marcas extranjeras que se niegan a utilizar algodón de esa región. Caso de H&M, amigos, ¿se acuerdan que empezó a hacer propaganda también, o incluido, dices, si eres una corporación, si eres una empresa, estás trabajando en un país, lo peor que puedes llegar a hacer es intentar interferir en asuntos de política. Esto, amigos, aquí, en Estados Unidos, en todas partes, está muy castigado. Imagínense que llegase alguna corporación, ¿no? Y que dijera y se molestara o hiciera, ¿no? Toda esta situación molestando a la generación de cristal, metiéndose con los autodenominados guerreros de la justicia social. ¿Qué pasaría? Los cancelarían, ¿no? Hoy vivimos en la cultura de la cancelación. Se quejan de esto, pero aquí es diferente. Aquí no es porque, oye, el protagonista no tiene la suficiente multiculturalidad, ¿no? No tiene la diversidad, no está diversificada la serie. No son por temas así. Son por temas nacionales, ¿no? Con cosas que importan. O sea, mira, otros han tratado de demostrar su celo lanzando abusos de la era maoísta. Un consul geraná chino, Duiteó que el primer ministro de Canadá era un perro corredor de Estados Unidos, ¿no? Así, así lo decía. Perro corredor de Estados Unidos. Y continuando. Los diplomáticos occidentales en Beijing observan con consternación ese nacionalismo de desempeño. Los funcionarios chinos han convocado a los enviados para que los reprendieran a altas horas de la noche, para que se les informara de que esta no es la China de hace 120 años. Cuando los ejércitos extranjeros y los cañoneros obligaron a la última y tambaleante dinastía imperial del país a abrir más el país a los forasteros. Algunos diplomáticos hablan de vivir un punto de inflexión en la política exterior china. Los aficionados a la historia debaten si el momento se parece más al surgimiento de un Japón revisionista y enojado en la década de los 30 o al de una Alemania, cuando una ambición férrea lo llevó a la situación de 1914, es decir, la primera gran intervención por la democracia. Un diplomático veterano sugiere con tristeza que los gobernantes de China ven a Occidente como una persona poco disciplinada, débil, banales y que buscan dominarlo como un perro. En este sentido, amigos, ¿se acuerdan de este documental que siempre les he dicho? American Factory. Chéquenlo, por favor. Este es de Netflix. Y ahí justamente veías las opiniones de los empleados. Ojo, y eran empleados, ¿no? Los empleados chinos están acostumbrados a condiciones laborales bastante feas en este sentido, pero veían al empleado americano, igual decían, es que no son muy listos, son bastante torpes, quieren, vaya, vacacionar casi casi todo, ¿no? Aunque decías, trabajaban nada más de lunes a viernes, vaya, ni aquí en México, ¿no? Muy poca gente tiene la posibilidad nada más de lunes a viernes. Muchos son seis días a semana, con un descanso, a ver qué día te toca entre semana, ¿no? Casi siempre. Y ahora sí, o sea, no son muy inteligentes, son poco disciplinados, son débiles. Amigos, así también lo están diciendo ahí. O sea, en Washington y otras capitales, no es difícil escuchar voces que sugieran que China está cometiendo errores imprudentes y torpes. Seguramente China ve que se están agriando la opinión pública en todo Occidente. Murmuran. Hay perplejidad sobre cómo China ve ahora su reciente borrador de acuerdo con la Unión Europea, el Acuerdo Integral de Inversión, que parecería tan ansioso por concluir. La ratificación de ese pacto por el Parlamento Europeo está ahora congelada y posiblemente sepultada en el permafrost como resultado de las sanciones de China a varios eurolegisladores. Y en realidad, los líderes chinos, si sus propias palabras y escritos sirven de guía, piensan que la asertividad es racional. Primero, creen que China tiene números de su lado a medida que surge un orden mundial en el que los países en desarrollo exigen y se les concede más influencia. En la ONU y la mayoría de los estados miembros apoyan de manera confiable a China como una fuente insustituible de préstamos, infraestructura y tecnología asequible. ¿Se acuerdan que les decía este caso de la tecnología, el caso de los préstamos? Porque ellos verdaderamente van y dicen, van con la chequera, ¿qué necesitas? Adelante. Obviamente, tiene las mismas condiciones que el FMI, queremos esta minería de litio, queremos estos recursos y adelante, ¿no? Ahí estás, lo que quieras con el dinero. Yo no te voy a decir que quites este, que recortes de aquí, que recortes... No, 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 a ver, a ver, invertimos, ¿no? Permítenos si nosotros invertimos en infraestructura, en carreteras, en energía. Vaya, cuestiones principales para amarrar, ¿no? Dice, mira, en este caso, incluido un equipo de vigilancia para autocracias nerviosas. En su lugar, China está cada vez más segura de que Estados Unidos está en un declive irreversible a largo plazo. Incluso si otros países occidentales son demasiado arrogantes y racistas para aceptar que Oriente está subiendo y Occidente está en declive, como lo expresaron los líderes chinos. China ahora está aplicando dosis calculadas de dolor para sorprender a los occidentales y hacer comprender que el antiguo orden liderado por Estados Unidos está terminando. Amigos, y no es que uno quiera, ¿no? Porque realmente a mí no me gustaría que China nos dominase, no me gustaría que ese tipo de régimen llegara, ¿no? Pero tampoco me gusta el americano, porque veamos, ¿no? En nuestros países, en América Latina, vaya, gran parte del mundo occidental, ¿cómo ha sido esta situación de Estados Unidos? Incluso en primer mundo, vean el caso de Alemania, vean el caso de Gran Bretaña, vean el caso de cómo todavía tiene tanta influencia que es capaz de incluso hasta tumbar el Nord Stream 2 en Alemania, esto que ya está más del 95% por terminar. Solo chequenlo. Entonces aquí, amigos, en este sentido dice, los gobernantes de China son mayoritarios. Su dominio del poder implica convencer a la mayoría de los ciudadanos de que la prosperidad, la seguridad y la fuerza nacional requieren un gobierno unipartidista con puño de hierro. Ponen sin ruborizar los intereses de la mayoría por encima de la de unos pocos, ya sean agricultores desalojados para construir una presa, minorías étnicas reeducadas para convertirse en trabajadores por licitación o disidentes que deben de ser silenciados. China es un desafío difícil para las democracias liberales, precisamente porque su tiranía en nombre de la mayoría está respaldada por muchos chinos, aunque a un costo terrible para los valores atípicos y las minorías. Hoy, las ideas chinas sobre la gobernanza global suenan como un orden mundial mayoritario, Ruan Chongzhe, que es un académico del Centro de Investigaciones Diplomáticas de Xi Jinping, del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó la línea oficial en una referencia de prensa. Negó que China quisiera exportar sus valores, pero esbozó una visión del multiculturalismo por mayoría que, al no otorgar una legitimidad especial a las normas liberales, sería un refugio seguro para la autocracia china. El señor Ruan despreció a los gobiernos que usan el pretexto de la democracia para formar alianzas. Llamó a eso falso multilateralismo y agregó que los países en desarrollo no necesitan soportar las acusaciones de un occidente que no habla por el mundo, como motores del crecimiento global. China y otras economías emergentes deberían de tener más voces, es lo que declaró. Esos quienes representan las tendencias futuras deben de ser la fuerza líder. Amigos, aquí en este sentido, ¿no? Obviamente, cuando dicen, ah, ahí va el libre mercado, ahí les va el neoliberalismo, ahí les va la democracia, ¿no? Tu país necesita democracia. Quienes ahogan siempre por la democracia, pero jamás la hacen realmente, ¿no? A esto se refiere. Pero también, qué miedo. ¿Cómo lo están pintando aquí en China? Dice, mira, la mayoría de las tiranías, ¿cómo lo ve un diplomático europeo? Al menos una parte del establecimiento de China está convencido de que el orden liberal establecido después del 45, construido alrededor de derechos humanos universales, normas y reglas que unen a fuertes y débiles por igual, es un obstáculo para el ascenso de China. Estos revisionistas están convencidos de que China no logrará sus objetivos si sigue las reglas, es lo que dice. Los diplomáticos describen una China arrogante y paranoica. Dicen que algunos funcionarios chinos están convencidos de que la Unión Europea pronta retirará sus sanciones relacionadas con Xinjiang, porque Europa no puede recuperarse de esta situación del virus sin el crecimiento chino. A otros funcionarios chinos les preocupa que su país se esté haciendo demasiado enemigos y se lo dicen a los diplomáticos, que por desgracia son superados en números por aquellos que culpan de la impopularidad de China al resentimiento occidental por el éxito chino. Los gobernantes de China se están preparando debidamente para una lucha prolongada. Los riesgos son claros, tanto para China como para Occidente. Y es esto, amigos. Yo se los he comentado en varias ocasiones. Esto no se trata de buenos o malos. Aquí no existen los malos ni los buenos, sino es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de hegemonía, es una cuestión de que obviamente el que no esté hasta arriba no va a jugar con las reglas, no va a tener la posibilidad de seguir teniendo el control, el poder. ¿Por qué creen que Estados Unidos, ante toda la escalada de mucha pérdida de legitimidad que fue teniendo desde el gobierno pasado, y esto ya viene de más tiempo, pero ¿cómo la visión que era hacia adentro, no Make America Great Again en ese momento? ¿Por qué ese tipo de visión fue haciendo que Estados Unidos fuera perdiendo parte de su influencia? Porque obviamente Administración Obama era parte de ese establecimiento que hoy en día ha vuelto. Y es el globalismo, y es el interferir, es el poder socavar cierta legitimidad de cada nación, cierta autonomía, en términos puede ser de alimentos, puede ser de energía, puede ser, vaya, de muchas índoles. Lo estamos viendo, es lo que les digo en Alemania, es lo que nos pasa aquí en México, con todo esto de la cuestión energética, ¿por qué creen que están desesperados en que vuelvan las cosas con aquellos que servían, aquellos que trabajaban para ellos? Los Litempo, por ejemplo. Esta gente, ¿no? que vende al país, que si no importa, sí, adelante, que vengan y sí, firmamos todo lo que sea, ¿no? Porque les pagan, porque les dan. Y esa es la manera, ¿no? Y ir con la máscara de la democracia, esa es la manera de poder decir, ok, ya tenemos esta nación y es dependiente a nosotros. Nos va a deber una renta por toda la eternidad. La cuestión es perpetuar la dependencia. Y el caso de China no es muy diferente, amigos. No crean que porque ellos van a tener también poder y más bien tienen poder. Quiere decir que te puede ir mejor con ese régimen. Obviamente la cuestión es a ver que haya competencia, ¿no? ¿Ok? Ver quién me da el mejor precio para estas vías. Y obviamente que dentro de los renglones y de las letras chiquitas no venga una situación bastante mala o desventajosa para mi país. ¿Quieren invertir? Bueno, adelante, ¿no? Pero que sea verdadera competencia. Ya sea entre nacionales o extranjeros pero con reglas. Así debería de ser. La cosa es que en el mundo real, amigos, esto no pasa. En el mundo real es una situación en donde, a ver, ¿qué intereses hay, no? ¿Qué es lo más importante, no? El metal ahorita que todo mundo está peleando y en el que China tiene más del 80% de posiciones en el mundo de la producción de litio. Imagínense esa situación. El cobalto también, que es un componente también muy importante para baterías y para dispositivos electrónicos e incluso dentro de todo esto que es la nueva visión energética de generación. ¿Qué es, no? Energías renovables. ¿Quién domina todo esto? China, las tierras raras, amigos. Entonces, ellos han ido poniendo posiciones en muchas partes del mundo apoderándose nada más, no nada más de eso sino también de puertos y así es el juego, ¿no? Estados Unidos se fue quedando, fue cayendo y hoy está en una posición bastante compleja y independientemente de que China igual, como diga, ¿no? No vamos a llevar nuestra visión o no vamos a imponer nuestros valores en el mundo. Eso dicen ahorita. Pero vean, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo ha impuesto sus valores? Con el cine, con todos los productos del entretenimiento. Justamente, ¿cómo nos llegó el sueño americano en todo el mundo? ¿Cómo es esta imposición de ese sueño americano? Bueno, gracias al cine, a los medios del entretenimiento, a la MTV, a todo esto, ¿no? Y así es. Hay alguien que también tiene mucho poder ahorita. Es el caso de Japón con el anime, el caso de, por ejemplo, aunque suene así, como que muy, oye, eso no, pero sí, también incluso el K-pop de Corea del Sur. Esa es esta lucha de propaganda a nivel mundial. Entonces, veamos, analicemos este tipo de temas, amigos, son importantes, pero vean cómo ya China ya está al nivel de ese tipo de atrevimientos ya de burlarse, de decir, ¿no? Ya no tienen mucho Estados Unidos. Vean cómo ven a su sociedad. Y todos lo vemos así. El problema es que muchos de las naciones que somos de Occidente somos un reflejo de esa misma sociedad. Porque nos llega la propaganda aquí y aquí se replica. el estilo de vida, muchos valores, costumbres y obviamente muchos de los altos políticos, altos funcionarios, altos empresarios, ¿de dónde vienen educados también, ¿no? Así que veamos, porque si caen ellos, caemos también todos nosotros, amigos. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Pero ahí estamos. Por eso es importante que tu país tenga una visión también de futuro, una visión de construir no nada más ahorita en el momento, sino qué quieren a futuro. Una visión nacional, una visión de Estado, una visión de una sociedad fuerte y no dividida. Eso es importante. Solo sociedades fuertes van a lograr forjar una nación que va a perdurar. Si no, de otra manera, no queda más que, pues, lo mismo que muchos países han terminado. Así que, para la Gran Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma y, bueno, si te gustó este videoprograma, déjame un pulgar arriba, suscríbete y ponle click a la campanita diciendo que quieres recibir todas las notificaciones. solo de esa manera vas a recibir las notificaciones de que, oye, Pablo, la Gran Humana MX acaba de subir ese video y nada más con esa opción es como vas a poder recibirlo. Así que, amigos, muchas gracias a todos los que se han unido como miembros del canal, que me han apoyado desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, puedes apoyarme, muchas gracias y también en www.patreon.com diagonal la Gran Humana MX ahí también desde un dolaruco me puedes ayudar. Amigos, nos vemos, muchas gracias a todos que tengan un excelente día, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.